Este mensaje se titula, Chalón. Predicado el 19 de enero de 1964 por el hermano William Marion Branham en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Servicio, mi culto de año nuevo, siendo que apenas estamos empezando. Esta es mi primera verdadera campaña desde el año nuevo. O tuve unas cuantas noches en casa, después estuve allá en aquel Fort Huachuca. Así es como se pronuncia. Yo no puedo ver cómo es que se deletrea Huachuca con una H. Nosotros no vamos a tener un asunto como de espejo de retrovisión. Un espejo de retrovisión solo mira hacia atrás y le muestra dónde ha estado. Nosotros estamos mirando hacia adelante para ver a dónde vamos. ¿Ven? Eso que está en el pasado, dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco de la soberana vocación de Dios en Cristo. Y eso es lo que queremos hacer. Un hombre, nosotros podemos mirar hacia atrás, hace 15, 16 años, cuando vine a Phoenix la primera vez. Y han ocurrido muchas cosas desde entonces, buenas y malas. Todo eso está en el juicio, en las manos de Dios. Pero a lo que prosigo ahora es qué haré en este año venidero para mejorar el reino. Haciendo más, todo lo que pueda hacer para el reino de Dios. Ahora, en esta tarde, quiero hablar este mensaje de Año Nuevo a la Iglesia en Cristo. Y luego, mañana en la noche, vamos a empezar a orar por los enfermos. Y vamos a repartir tarjetas de oración entre... Pienso que el servicio empieza a las 7, 7.30. Es mejor entonces que estén aquí como a las 6, o un cuarto después, para que obtengan sus tarjetas de oración y así no estorbar en el resto del servicio. Queremos darle las gracias a la administración aquí del Hotel Ramada, por permitirnos el uso de este edificio para este culto, antes de esta convención. Que el Señor los bendiga. Ahora, si desean abrir en las Escrituras a donde vamos a leer, voy a leer de Isaías, el capítulo 60, y el verso segundo, primero y segundo. Salmo 62, 1 al 8, Salmo 62, 1 al 8, primero. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salud. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Pereceréis todos vosotros. Caeréis como pared acostada, como cerca ruinosa. Solamente consultan de arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en sus entrañas. Dios, se la... Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo, selá. Me gusta la manera en que David habla eso, la roca. Notan ustedes muchas veces, Dios es mi roca. ¿Saben ustedes a qué se refiere una roca en la Biblia? Roca es una revelación. Como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Sobre esta roca, esta revelación, Dios se lo reveló a él. Carne y sangre te han revelado esto, pero mi Padre que está en el cielo. Sobre esta roca, esta revelación, yo edificaré mi iglesia. Y aquí David clamando, Dios es mi roca, mi revelación. Ahora en el capítulo 60 de Isaías, el primero y segundo versículo. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de los pueblos. Mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Oremos. Señor Jesús, mientras meditamos sobre estas palabras, entramos ahora al comienzo de este servicio, para la honra tuya. Bendícenos Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mi tema en esta tarde es una palabra, Shalom. En hebreo, quiere decir paz. Paz, o es un saludo, es una paz sea a vosotros. O bienvenido, buenos días, cualquier clase de saludo. Pero la palabra principal que encontré aquí en el hebreo, hay muchas cosas que quiere decir. Pero todas perteneciendo a la misma cosa, paz. Al enfrentarnos con el año nuevo, estamos encarando, como lo he leído, oscuridad y luz. Ahora vemos que David, hablando aquí, dice, confía en el Señor, pon tu confianza en Él. Isaías dijo, vienen grandes tinieblas sobre este pueblo, pero la iglesia debe levantarse y resplandecer en la gloria de la luz. Así que encaramos este año igual como lo hacemos todos los años. Hay un arrepentimiento de nuestros errores en el pasado y una mira hacia adelante para un futuro de la gloriosa luz de Cristo. Sin duda, si sobrevivimos este año, encontraremos muchas faltas que habremos cometido. Y esperamos eso porque vienen juntamente con el pro y la contra. Esa es la ley del promedio por la que nosotros vivimos aquí en esta vida. Pero estamos tan contentos que tenemos un mediador, quien está sentado a la diestra de Dios para interceder. Cuando estemos dispuestos a admitir nuestros errores y que hemos hecho mal, entonces Él nos perdona. Él está lleno de gracia y misericordia para perdonarnos de esos errores. De esta densa oscuridad deseo hablar primero. Y hay tanto de eso en el mundo hoy día y se está volviendo más y más oscuro todo el tiempo. Cada año encontramos eso, que el mundo se está haciendo más oscuro hablando espiritualmente, porque andan a tientas en oscuridad. Hay más pecado. Y habiendo pasado por esta experiencia, el asesinato del presidente y lo demás, gente siendo asesinada aquí en nuestro país, donde no pensaríamos que eso acontecería en este tiempo de civilización moderna, pero seguro que lo tenemos. Por razón de la densa oscuridad sobre la gente. Ahora, para aquellos que no se tornan a la luz, entonces hay sólo una cosa que yo puedo decirles para el año que viene. Ustedes van a inclinarse más y más a lo oscuro a medida que vaya pasando el año. Pero para aquellos que se tornarán en este año nuevo a la luz, entonces ustedes van a resplandecer más y más hacia ese día perfecto en que esperamos su aparición, donde toda oscuridad se desvanecerá. Y la razón de eso es por lo que digo a la iglesia del Dios vivo hoy día, Shalom, porque nosotros somos su luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora el profeta dijo, oscuridad sobre los pueblos, sobre la gente del mundo, oscuridad. ¿Han notado ustedes en los últimos cuantos años, algunos de ustedes hombres y mujeres de mi edad, como que cada año parece como que las tinieblas vienen más y más? Estaba hablando el otro día y yo le dije a mi esposa, sabes, parece que al transcurrir los años, parece como que la gente se va alejando más y más de la cosa verdadera a la cual ellos deberían estar acercándose más y más. Yo he notado entre los hombres, mire usted afuera en las calles y más entre las mujeres, fíjese en sus deseos y lo que les gusta hacer y ellas están cambiando actitudes todo el tiempo. Los hombres están llegando a ser más como las mujeres y las mujeres están llegando a ser más como los hombres y parece como que no hay manera de pararlo. Yo atraveso esta nación predicando contra la cosa y regreso el año siguiente y está peor que cuando empecé. Es que esa gente quiere hacer el bien, pero hay algo que no les permite hacer lo correcto. Es algo que los presiona, los forza. Es como una densa neblina oscura sobre la tierra entera, no solo en Phoenix, sino por todo el mundo. Parece ser como tinieblas amontonadas que se están juntando, haciéndose más y más densas todo el tiempo, totalmente sofocando el verdadero hombre y la verdadera mujer. Estoy hablando en lo natural y parece como que eso está llegando más y más adentro de las iglesias. Y luego cuando uno se levanta y dice algo en contra de eso, entonces ellos lo condenan a uno por hacerlo. ¿Ven? Uno lo puede ver que eso viene y después cuando uno habla en contra de eso, alguien lo malentiende. Hay veces que las mujeres lo malentienden y los hombres lo malentienden y toman la actitud equivocada. Los hombres a veces, hombres buenos, tienen que tolerar tales cosas para poder mantener sus derechos en los rangos religiosos a donde pertenecen. Porque si no lo hacen, ellos son excomulgados y entonces están por su propia cuenta. Y después, siendo excomulgados de cierto grupo, luego es difícil entrar con alguien más porque ellos se darán cuenta que en una ocasión usted pertenecía a este otro grupo. ¿Y qué aconteció acá? Después usted se tiene que parar firme por sus convicciones o continuar por su propia cuenta o negar sus convicciones. Así es muy difícil para el pueblo. Y parece a como está el tiempo, no se puede ver lo verdadero sobresalir como deben ser los hombres. Yo, aún en llevarlo hacia atrás, de lo espiritual, ahora a lo natural. Yo, me parece a mí que los hombres usan zapatos de terciopelo color de rosa y toda clase de cosas como esa. Parece como que ellos han llegado a ser más como mujeres. Y las mujeres fumando cigarrillos y ahora tienen cigarros puros. Y se cortan el cabello como los hombres. Parece como que lo que era delicado, dama, femenil, todo eso ha desaparecido. Y el verdadero hombre masculino ha desaparecido. Parece que todo lo que él piensa es maligno, del lado contrario. Yo pienso que casi es como fue en el principio. Cada pensamiento en el corazón del hombre era continuamente malo. Nuestros programas de televisión y radio son incensurados. Los hombres pueden decir casi lo que quieren. Aún maldecir y contar chistes sucios, obscenos, que simplemente no deben ser. Ni deben ser pronunciados en una cantina. Sin embargo, pueden hablar de esa manera en la televisión y en la radio y enviarlo a los hogares de la gente. Parece como que la oscuridad cubre la cosa entera. Todo el mundo parece llegar a ser contaminado. Ahora, por los años he tratado de llevar un patrón, la palabra de Dios. Y yo estoy más determinado, como nunca en mi vida, en este año entrante, de sostener ese patrón. De pararme firme con esa palabra. Ahora, espero que cualquiera que piense que estoy haciendo eso para parecer muy vivo, entonces, hermano, hermana, usted está ciertamente equivocado. Yo estoy haciendo eso porque estoy obligado a eso. Estoy obligado a quedarme con esa palabra. Lo que ella diga sin poner ninguna interpretación privada, solo decirla de esa manera. Ahora, hay algunos que quizás pueden interpretarla y hacerla que suene un poco diferente, pero yo no puedo hacer eso. El único lenguaje que yo conozco es lo que está escrito aquí, solo de esta manera. Ahora, hace unos, hace ya como unos tres años, que allá en mi iglesia, el Espíritu Santo me habló y dijo, vea tu son, hay algo esperando. Yo me paré aquí en esta plataforma y les dije a cada uno de ustedes, así dice el Señor, algo está por acontecer. Probablemente hay centenares de personas sentadas aquí hoy que lo saben. Yo solo les dije lo que vi. El mensaje está en la cinta. Señores, ¿qué hora es? Yo vi una constelación de ángeles como una pirámide que descendía un poco al norte de Tucson, hacia arriba, así en esta dirección, al norte de Tucson. Y ellos me hablaron algo y yo no supe qué fue. Y un día, hay hombres sentados presentes hoy, dos de ellos, que andaban conmigo allá en el campo cuando eso aconteció. Y se tomó la fotografía de esto en el cielo. Salió en la revista. Pensé que tenía una copia. Sí, la tengo. Esa es. Se puede ver aquí en la revista Life, en esta copia, exactamente de la manera en que el Espíritu Santo dijo que sería. Y ahí estuvieron parados esos siete ángeles, tan naturales como ustedes me ven a mí parado aquí. Y me dijeron que regresara a mi hogar, porque los misterios que los reformadores a través de las edades habían fallado en captar, los misterios de la Biblia, los cuales los siete sellos contenían, estos serían revelados. Yo reto a cualquiera que consiga esos siete sellos y los escudriñe y encuentre una falla en ellos. ¿Ven? ¿Ven? Porque aquello fue dado por inspiración de Dios. Antes de eso, yo prediqué sobre las siete edades de la iglesia y las dibujé en el pizarrón en mi tabernáculo. Mi doctrina, yo no predico doctrina acá afuera, solo los fundamentos evangélicos, porque estoy con hermanos que pueden diferir conmigo, y yo no doy eso ante la gente aquí. Yo solo trato de mantenerme en los verdaderos fundamentos de la Escritura, tal como lo que todos creemos. Pero en mi tabernáculo, ellos lo graban. Si usted lo quiere, usted lo puede obtener. Si su pastor no quiere que lo tenga, no lo tome. Entienda, eso depende de usted. Pero en eso, predicando sobre las siete edades de la iglesia y a la vez teniendo una aprobación de parte de Dios, dibujándolas, mostrando cómo la oscuridad entró en la iglesia en Nicea, y los ángeles de las iglesias, los mensajeros, tuvo que ser todo correcto. Porque en cuanto terminé con el dibujo, con la última edad de la iglesia, el domingo por la mañana, a las once en punto, esa gran luz descendió dentro del edificio ante casi la misma cantidad de gente sentada aquí. Y descendió y brilló sobre la pared, frente a toda esa gente, y dibujó aquellas edades de la iglesia exactamente igual como las tenía dibujadas yo. Ahora, existen centenares, y centenares de testigos ahí para probar eso. Bueno, ahora, nos damos cuenta que Dios siempre muestra las cosas en el cielo antes que las muestre en la tierra, como los magos que siguieron la estrella, y así. Una señal celestial ocurre primero, después lo terrenal indica la señal celestial. Dios trata y obra en señales, señales y maravillas. Las señales deben seguir a los creyentes en todas partes. Los judíos siempre buscaban una señal, porque ellos eran los escogidos de Dios, y ellos buscaban la señal. Muéstranos la señal, entonces creeremos. Y después, cuando vinieron los magos con su cuento, los magos ahí en el nacimiento de Cristo, en el mero año nuevo. Ahora, nos damos cuenta que la luna, en la Biblia, representa a la iglesia. Ella muestra luz en la tierra, en la ausencia del sol. Apocalipsis, el capítulo 12, claramente explica eso. La mujer con la luna debajo de sus pies, el sol en su cabeza. Y cómo es que, en la ausencia del sol, cuando el sol está del otro lado, la luna, entonces, refleja el sol a la tierra. La iglesia debe reflejar a Jesucristo, al mundo, en la ausencia del Hijo de Dios. Todos nosotros creemos eso. Es una cosa extraña, por cuanto mucho ha sido tan distinto. Pero hablando yo aquí, en 1933, del Papa tomando su lugar fuera de, o saliendo, mejor dicho, de Roma, y haciendo una visita a la Tierra Santa. Y él también vendrá aquí. Y la cosa extraña es que unas cuantas noches, antes de que él saliera de Roma, por la primera vez en la historia, la luna bajó y entró en un eclipse total. Ahora eso, ¿qué fue? Haciendo sombra a la luz reflejada del Hijo. En esa ocasión, él habló con el Padre Ortodoxo, y todos ellos están de acuerdo. El Papa hace esto en pro del compañerismo hermanable, cual suena al oído natural, como la cosa más hermosa que pudiera acontecer. Pero para el oído espiritual es oscuridad. ¿Y cómo es que nosotros, las iglesias, nosotros, los presbiterianos, metodistas, bautistas y pentecostales, pudiéramos unirnos con tal revoltijo como ese, y sabiendo que nuestra Biblia nos enseña diferente? Es una cosa maravillosa para mí, cómo es que hombres llenos del Espíritu pueden sentarse en lugares y decir, ¿se siente espiritual al estar en tal lugar? Para mí es horrible. Ahora, me supongo que lo tienen aquí en Phoenix. Si alguien... ¿Cuántos aquí han visto el cuadro donde dibujé las edades de la iglesia? Levanten sus manos. ¿Vieron cómo el Señor las dibujó en el cielo la otra noche? Exactamente igual como está dibujado allá en el tabernáculo. Perfectamente, exactamente como el Espíritu Santo lo dio por inspiración hace ya tres años en el tabernáculo, y ahora aconteció en los cielos. En la boca de dos o tres testigos sea toda palabra establecida. Primeramente, inspirado por el Espíritu Santo, yo las dibujé en la plataforma. Después, Él mismo descendió y lo vindicó, mientras que la luna y la luz se iban apagando, oscureciéndose, y en esa era de la odisea entrando a total oscuridad nuevamente. Y aquí Él viene y lo vindica en la luna. Al mismo tiempo que todas las iglesias se están juntando en una consolidación de la Federación de Iglesias. Con razón, Isaías dijo, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad este pueblo. Yo sé que no es una cosa popular hablar en contra de las organizaciones, pero esa es la marca de la bestia. Esa es la cosa que nos está conduciendo directamente a eso, fabricando una imagen a la bestia. Yo no digo eso como para estar enojado, yo digo eso porque es la verdad, hermano. El día vendrá cuando Phoenix se levantará, y quizás yo ya haya fallecido. Pero ustedes sabrán que eso fue así, dice el Señor. Eso es verdad. ¿Cómo es que el gran Espíritu Santo ha vindicado esos mensajes y predijo las cosas para nunca fallar ni una sola vez? ¿Y por qué andamos a tientas en la oscuridad? ¿Qué es que la gente no despierta antes que sea demasiado tarde? Uno de estos días va a ser demasiado tarde, cuando usted ya haya tomado la marca, y después no habrá, no habrá nada más que usted pueda hacer. Usted entonces estará atrapado en ese sistema, y usted estará marcado con ese sistema. ¿Por qué no viene usted a Cristo, y sea lleno con la luz del Evangelio de Jesucristo, y su poder de resurrección, que lo puede librar a usted, y hacer de usted una candela puesta sobre un cerro? No importa qué tan oscuro se ponga, usted dirá, bueno, ¿por qué debemos hacerlo? Los demás, escuchen. Ahora mismo es el tiempo cuando debemos dejarlo alumbrar, cuando es lo más oscuro. Es entonces cuando la luz alumbra mejor, cuando está en oscuridad. Nosotros debemos siempre permitir que la luz alumbre donde esté oscuro. El profeta dice, oscuridad será sobre los pueblos, y ciertamente es la verdad. Ahora nos damos cuenta, lo que hizo a la luna reflejar la luz, Dios mostrando primero en el pizarrón, enseguida por su propia presencia. Después en los cielos él mostró la señal, y después salió el Papa de Roma, allá a Palestina, lo cual al ojo natural la gente gritó, y se cayeron postrados, y adoraron al hombre. Y no tengo nada en contra de él, que no lo tuviera también en contra de un ministro, que se uniera a tal cosa. Es todo el mismo espíritu. Parece como que esa oscuridad se ha asentado sobre la gente, a tal grado que piensan que la única cosa que hay que hacer, es asistir a la iglesia y ser una persona buena. Él quiere registrar su nombre en el libro, y de alguna forma muy misteriosa, Dios dará vuelta a la llave cuando usted muera, y cambiará ese espíritu en usted, y entonces será como él. Usted está equivocado. Cuando usted muera, ese espíritu que está en usted, así será para siempre. Y recuerden, los fariseos, saduceos y los demás, eran gente muy religiosa. Dios es un Dios celoso. Él es celoso. Y él quiere que su esposa sea pura. Él la quiere virgen, casta. Nada del mundo en ella. Absolutamente nada. Completamente su palabra. Parte de él. Y nosotros debemos ser parte de la palabra. No parte del credo. Parte de la palabra. No parte de la iglesia. Parte de la novia. La iglesia es condenada. Ya sabemos eso. Ella pasa a la oscuridad de afuera, pero la novia sube. Ahora, si la gente solo pudiera despertar por unos cuantos momentos, y darse cuenta cuál es la gran cosa, es el orgullo que produce eso. Es gente que quiere seguir como el resto del mundo. Usted no puede hacer eso. Usted no es del mundo. ¿Usted piensa que una mujer ya acostada en su ataúd va a querer saber si tiene el cabello bien peinado? ¿Usted cree que ella va a poner atención de cómo es que está vestida, tendida en el ataúd, igual con algún hombre? Ellos no lo harían. Y esa es la razón que hoy día hay tantas cosas que nosotros tenemos que copiar de nuestros vecinos. o de alguna estrella de Hollywood, o alguna moda, o algo semejante. Y es porque nosotros todavía no hemos muerto a Cristo y su palabra. ¿Qué pasa con la iglesia? Nosotros estamos en tinieblas, andando a tientas en oscuridad. Dijo, habrá oscuridad sobre los pueblos, una oscuridad sobre la gente ahora. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir esto. Que cuando el mundo, lo que hizo que la luna desapareciera, fue porque el sol, o más bien la tierra, se interpuso en la sombra del sol que se estaba reflejando en la tierra. El mundo atravesó la sombra. Eso es lo que pasa con la iglesia. Eso es lo que pasa con el presbiteriano, metodista, pentecostales. Eso es lo que pasa con todos nosotros. El mundo ha apagado la luz que nosotros debemos estar reflejando. Da esa vuelta, y se mete en el camino, y cuando cruzan, la deja en tiniebla. Y el mundo ha entrado en la iglesia, en el nombre de denominación, en el nombre de algún credo. Y nosotros somos religiosos, y todo esto y todo aquello, sin embargo, niega el poder de la resurrección de Cristo para vindicar su palabra, que fue profetizada para este día. Solo puede haber luz por medio de la palabra de Dios. Nosotros sabemos eso. Dios, en el principio, dijo que sea la luz. Y fue la luz, la vindicación de su palabra que Él había hablado. Y nieblas, oscurecido. El mundo entró en línea con la reflexión del sol a la luna, y la oscureció. Eso es exactamente lo que ha pasado en lo natural, o más bien en lo espiritual. Así como aconteció en lo natural, prefiguró y nos anunció, eso es exactamente lo que sucedió. Ahora, vean ustedes cómo sale todo eso en el fin. Muchos de ustedes jóvenes no tendrán que envejecer mucho para verlo, de cualquier modo, aun si ustedes viven tres o cuatro años más. Ahora, la luna, estamos ahora en la edad de la iglesia de la odisea. En la edad de la iglesia de la odisea, de entre todas las demás iglesias, la de la odisea, la última, la edad de la iglesia tibia, Cristo estaba fuera de la iglesia. Cualquiera que lee la Biblia sabe eso. Apocalipsis 3. Él estaba fuera de la iglesia, intentando entrar una vez más, y no dice que él entró, pero a todos los que él ama, él reprende y castiga. El mensaje reprendería y castigaría a los que él ama. Ahora, estaba tocando a la puerta, tratando de entrar, pero la oscuridad cortó todo, exactamente lo que ha acontecido. La luz que ha estado alumbrando, pronto estará absolutamente apagada. Todo se culminará en formar una imagen a la bestia. Y nosotros bien sabemos lo que eso quiere decir. Ese ya es el tiempo del fin. Dios allá en el principio, separó la luz de las tinieblas. Y eso es lo que Dios está haciendo nuevamente. Dios separa luz de las tinieblas. En el principio, Él dijo, sea la luz. Ahora recuerden, no puede haber luz afuera de la palabra de Dios. El mismo sol allá afuera es la palabra de Dios vindicada. Había oscuridad sobre la tierra, neblina y humedad sobre la tierra. Y Dios dijo, sea la luz. Ahora, ¿qué si no hubiera venido la luz? Entonces no habría beneficio en que Él hablase. Pero cuando Él dijo, sea la luz, y la luz vino a existencia, vindicando que su palabra era correcta. Nosotros vivimos por esa luz hoy mismo. Y la única luz que podemos tener hoy día, en la iglesia, es Dios vindicando su luz a esta generación. A cada generación se le fue dada ciertas cosas que habrían de acontecer en su día. Todos nosotros sabemos eso. Los profetas vinieron a la escena. Ellos, la palabra del Señor vino a ellos, la comprendieron. Un vidente, en el Antiguo Testamento, quiere decir, uno a quien se le revela la palabra. Y como lo saben ellos, es porque tal persona conoce de antemano las cosas que vendrán. Y así, la palabra del Señor vino a ellos en cada edad. Jesús le dijo a Juan, o más bien acerca de Juan, Él fue la luz brillante y resplandeciente por un tiempo. ¿Por qué? Isaías, allá 712 años antes que él naciera, dijo, la voz de uno que clama en el desierto. En Malaquías, el capítulo 3, dijo, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Ven? Él fue esa palabra siendo vindicada. La palabra que fue prometida para ese día, Él fue la luz. Porque Él estaba trayendo a cumplimiento la palabra que Dios había hablado acerca de Él. Y cuando Jesús vino, Juan dijo, Yo tengo que menguar ahora. Él tiene que aparecer en la escena. Y Él era la luz. Por todas las edades, ¿cómo es que Dios habló de esa hora que venía? ¿Cómo es que aquellos cleros fallaron en verlo? ¿Cómo es que ellos fallaron? ¿Cómo es que aquellos fariseos y saduceos fallaron en verlo? Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo es que ellos fallaron en verlo, hermanos? Es porque ya había sido profetizado que así harían. Y es igual hoy, que oscuridad está viniendo sobre la gente, y aquí estamos. Dios ha destinado que su palabra sea manifestada en este día. Y es la única luz que tenemos. Y Dios va a permitir que alguien manifieste esa palabra. Alguien lo va a hacer. Él lo prometió. Y Él obra exactamente como siempre ha obrado. Él nunca ha cambiado su forma de obrar. Él profetiza lo que va a acontecer, después Él envía a alguien y lo vindica. Y eso pasa por encima de la cabeza de millones, porque tinieblas cubren la tierra en ese tiempo. Y el pueblo ama la oscuridad mejor que la luz, porque la oscuridad tiene mucho placer. Di una obra de Hollywood no hace mucho donde decía, la vida empieza después que se pone el sol. Ahí es cuando comienza la muerte. Todos estos clubes nocturnos, y donde ellos piensan que están viviendo, ellos están muriendo. Dios en el principio separó la luz de las tinieblas. Él siempre ha hecho eso. ¿Qué es lo que Él hace? Él, por fuerza, por medio de la luz venidera, Él presiona la oscuridad al otro lado de la tierra. Y eso es exactamente lo que está aconteciendo hoy. Es un poco antes del día. La estrella de la mañana ha salido para anunciar el día venidero. Y el Espíritu Santo está mostrando su luz. Vendrá un tiempo cuando la luz y la oscuridad tendrán que ser separadas una de la otra. La iglesia y su orden tomarán el orden del día. Más Cristo y su luz, palabra de promesa, se irán en el rápido. Esa es la única cosa que les queda por hacer. Es un día. Hoy es el amanecer de un día nuevo para muchos que esperan su venida. Existe tanta gente buena y sincera hoy día y eso es lo que hace arder nuestros corazones. Mucha gente buena y sincera, así como María y José. Ellos ya venían de la fiesta y se dieron cuenta que faltaba Jesús. Mucha gente hace lo mismo hoy día. Van pensando que Él viene con ellos. Ahora, yo quiero colocar a ustedes esta lucecita para mostrarles cuán infalible es la palabra de Dios. Todos nosotros aquí en esta tarde, los que somos cristianos, todos creemos que Jesucristo fue la palabra de Dios manifestada. Nosotros creemos que Él nació de la Virgen. Él fue el tabernáculo en el cual Dios Todopoderoso se tabernaculizó aquí en la tierra. No sólo un profeta, no sólo un hombre ordinario, pero Dios mismo manifestado en la forma de un hombre. Él era Emanuel, Dios con nosotros. Nosotros creemos eso con todo nuestro corazón. Ahora noten cuando Marta, o María mejor dicho, y José, pensando que Jesús estaba con ellos, ellos sólo estaban percibiendo que Él estaba con ellos. Pensando, debe estar todo bien. Él debe estar con nosotros, pero ellos estaban tristemente errados. Él no se encontraba. Y así es mucha gente buena hoy en día. Ellos piensan y pueden ver la hora acercándose. Saben que algo está por acontecer. ¿Qué es lo que hacen? Van y se unen a una iglesia pensando que Él está con ellos. Trechan la mano al predicador pensando que eso es todo lo que tienen que hacer. Él está con ellos. Confirmados o bautizados de cierto modo, eso es todo lo que ellos tienen que hacer pensando que Jesús está con ellos. Hermano, hermana, igual como María y José de la antigüedad, gente muy sincera, pero aún están equivocados. Su vida prueba si Jesús está con usted o no. Su vida muestra si Él está ocupando esto aquí o si Él todavía está en sus cielos o no. Lo que usted es, las obras que yo hago también vosotros las haréis. ¿Cómo puede usted tener a Cristo en usted y a la vez el mismo Espíritu en usted negar su palabra y toma mejor un credo? No lo puede hacer. Él se derrotaría a sí mismo al negar su propia palabra. ¿Sólo porque alguien le puso una interpretación equivocada? Usted tiene una Biblia y puede leer como cualquier persona. Sea sincero. David dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Y tenga confianza que cuando estemos enfrentando este año nuevo, lo estamos haciendo en el poder de la resurrección de Cristo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, no seré conmovido. Noten pues cuán infalible es la palabra. María y José, ahora para ustedes mis queridos amigos católicos, que han dicho que María fue la madre de Dios. María ni aún fue la madre de Jesús, mucho menos la madre de Dios. ¿Cómo podría ser? ¿Correcto? En ninguna ocasión Él se dirigió a ella como madre. Nunca. Vinieron a Él una vez y le dijeron, tu madre y tus hermanos te esperan afuera. Él miró sobre su congregación y preguntó, quién es mi madre, quiénes son mis hermanos. Miró a sus discípulos y dijo, los que hacen la voluntad de mi padre, tales son mi madre y mi... En la cruz cuando Él estaba muriendo, Él también habló la misma cosa. Le dijo a Juan, Juan, este hombre aquí, hijo, he aquí tu madre. No fue madre, he aquí tu hijo, sino mujer, he aquí tu hijo. No fue, ven, ella no fue la madre de Dios. Ella solo era una matriz prestada que Dios usó. No fue más que cualquier otra mujer que Dios hubiera tomado la noción de usar. Puede ser que Él use la matriz del corazón suyo para declarar a su hijo, si usted solo se lo permite. Ven, no la madre de Dios. Se hubiera necesitado una sensación para que aún fuera la simiente de María. Pero Él ni fue simiente de María. Todo completo fue Dios el creador. Si el primer Adán allá en el principio fue creado sin padre y madre, el segundo Adán igual. Y cualquier cosa menos que eso no lo hubiera puesto a Él a la par con Él. ¿Correcto? El mismo Dios, Él creó un cuerpo en el cual Él mismo habita. Ahora nos damos cuenta. Miren cómo... Miren, si María fuera la madre de Dios, cómo ella habló tan erradamente. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas, negando el nacimiento virginal. Tu padre, José y yo, te hemos buscado. Observen bien a ese muchacho de 12 años de edad, niño de 12 años de edad, diciendo, ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar debatiendo allá con esas denominaciones? Ahora, si él anduviera en los negocios de José, él hubiera estado en el taller de carpintería. José no era su padre, Dios era su padre. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar allá a la edad de 12 años con esos sacerdotes sabios? Ni un día en la escuela, pero sin embargo, ellos se pasmaban de la sabiduría. Miren, él era la palabra. Cuando él nació, ya era la palabra. Él todavía es la palabra. Noten, la palabra no acepta nada falso. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Dijo, ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Reprendió a su propia madre. ¿Por qué? Porque él era la palabra. Hubiera habido una pregunta en la mente de alguien, si aquí María, quien una vez dijo que el Espíritu Santo le había hecho sombra y dio a luz un hijo, y aquí estaba llamando a José, el padre. La palabra es infalible, no puede fallar. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él andaba en los negocios del padre. No en los negocios de José, haciendo puertas y cosas de carpintería. Él andaba en los negocios de su padre, enderezando la política religiosa que tenían allá en ese día. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mucha gente hoy día, en muchas de estas iglesias finas, están entrando a ese concilio de iglesias. No es que están entrando, ya están ahí. Ellos están percibiendo que eso es exactamente la cosa que deben hacer. Amistosamente, buenos. ¿Por qué no nos podemos unir todos? Pues han estado tratando por años de hacer bautistas a todos los metodistas, y a todos los bautistas presbiterianos. Los pentecostales han tratado de hacerlos a todos ellos pentecostales. Usted no puede hacer eso, pero un concilio es la respuesta para todos. Esa es la respuesta. Es lo que la Biblia dice que harán. Y eso es exactamente lo que ellos han hecho. Iglesias amistosas. Sí, señor. Una confraternidad. Muy bien. Tengamos compañerismo. La Biblia dice cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Unos de ellos niegan el nacimiento virginal. 80% de las iglesias protestantes niegan el nacimiento virginal. Y niegan el bautismo del Espíritu Santo. Ellos niegan las señales de su venida, el poder de la resurrección. Ellos niegan que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Cómo puede usted cuando Dios puso todo este caos en el mundo? Porque una mujer un día dudó una pequeña fase de su palabra. Satanás le dijo la verdad. Todo excepto una cosa. Pero esa fue la cosa que causó todo el problema. Ahora, si todos estos dolores de corazón y tristeza que usted tiene que encarar. Todo es porque se dudó una pequeña fase de la palabra. ¿Piensa usted que una pequeña fase de duda nos considerará la entrada? Por esa razón Jesús viene por una virgen limpia, pura y llena del Espíritu Santo. Y no del mundo, sino llena del poder de Dios. ¡Oh, qué hermoso es saber que existe la posibilidad de entrar a ese grupo! ¿Cómo se hace? Usted nunca lo hará al unirse a una organización. Usted lo hará cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo místico de Jesucristo levantado con él en la resurrección libre de la muerte y el pecado. Esa es la única manera. Y nieblas, grandes denominaciones. Y ahí un grupo de hombres se juntan y fijan sus ideas acerca del asunto. Y en eso caen de nuevo en un enredo igual como en el principio. En tal caso no existe ninguna esperanza. Usted simplemente está perdido. Y todos parecen estar tan emocionados con esto de iglesias amistosas pensando que Dios estará con ellos. Bueno, el milenio va a comenzar cuando todo el concilio se junte allá y todos los movimientos ecuménicos y lo demás. Y ellos se unen. ¿Qué es lo que están haciendo? Haciendo una imagen a la bestia. Un poder donde todos los que no son denominacionales y los demás, los que no se unan a ellos, tales serán echados fuera. Solo observe y vea si eso no acontece. Lo tengo escrito aquí el mismo día que nosotros, el Señor me permitió ver eso en 1933. Y aquí está exactamente de la manera en que, la manera que lo dijo, llegando igualito de la misma manera, cómo es que el Papa saldría de Roma y lo demás. Ahora ellos son gente buena, pero equivocados. José y María eran gente fina, pero muy equivocados. ¿Pero qué fue? Dios usó un muchacho de 12 años de edad para mostrar que esa palabra tiene que mantenerse pura. Exactamente lo que era y cómo había sido desde el principio. Él fue nacido virginalmente. Sí, así fue. Pensando que él iba con ellos cuando se unieron a las iglesias y lo demás, pero así no fue. Ahora, pero a los elegidos. Ahora, esas son las tinieblas y ahí me pudiera quedar en eso por otra hora. Pero a los elegidos, preciosos y amados, santos de Dios, yo les digo a ustedes, en este año nuevo, Shalom, la paz de Dios. La hora está aquí. Si yo pudiera haber estado allá, antes de los días cuando el mundo fue creado, y mirar hacia acá y ver la cosa completa, y el Padre me hubiera dicho, ¿en qué día quieres vivir? Yo hubiera dicho, ahora, en esta hora, esta es la hora, esta es la hora más grandiosa que ha llegado a la iglesia, momentos antes de la venida del novio. Oh, la iglesia verdadera del Dios viviente debería de estar encendida, resplandeciendo con la luz del Evangelio siendo vindicada entre ellos. Levantate y resplandece, que ha venido tu luz, la luz de este día. Isaías fue la luz de su día. Noé fue la luz de su día. ¿Por qué? Él tenía la palabra manifestada y el Evangelio, las palabras de la Biblia para este día, esa es la luz de este día. Qué tiempo tan glorioso el que estamos viviendo. Ahora, buenos días, quiere decir paz. Las tinieblas se están juntando. ¿Para qué se están juntando? Para mostrar la luz. Isaías 61, levántate y resplandece, que ha venido tu luz. Esa es la razón que yo puedo decir, Shalom, la luz ha venido a usted. La paz de Dios a la mujer elegida, a la dama elegida, a los que Dios, antes de la fundación del mundo, llamó y ordenó. Los demás nunca lo verán. Ellos nunca sabrán nada acerca de eso. Así dice la Biblia. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí, si mi Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso es, ahí estuvo Judas. La luz resplandeciendo aquí, pero atrás en su corazón había simiente oscura. Cuando llegó el reto, se mostró la oscuridad. Aquí estaba una mujercita, toda llena de tinieblas, aquí al frente, pero aquí abajo había una simiente predestinada. Y cuando vino la luz, esparció la oscuridad y se manifestó. Sabemos que el Mesías viene y cuando él venga, él nos declarará estas cosas. Jesús dijo, yo soy él. Pero Judas lo dudó. Sin embargo, se suponía que andaba en la luz. ¿Ven? La luz aquí arriba no importa. Es la luz aquí abajo donde cuenta. La luz aquí arriba caminará y tendrá compañerismo y todo lo demás. Cuando entra el verdadero poder de Dios, no puede regresar a esta simiente muerta. Se reflejará en alguna denominación. Pero cuando está aquí abajo, una genuina simiente predestinada, cuando esa luz desciende aquí y despide a toda la oscuridad de usted, y lo coloca a usted en compañerismo con Cristo. Él fue quien le dio a usted la vida antes de la fundación del mundo. De otra manera, usted nunca lo verá, lo que Dios ha dicho. Ahora, para usted es la simiente predestinada. Shalom. Amén. Que la paz de Dios descanse sobre ustedes, porque ya estamos llegando al fin. Estamos muy cerca del fin. Vamos a hablar de ese grupo por un rato. Shalom. La luz de Dios ha venido. La palabra, la luz, es vindicada nuevamente, para que ustedes puedan ver las manifestaciones de la promesa de Dios para este día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican del día en que estamos viviendo. ¿Qué es la luz del día? ¿Qué ha prometido la Biblia para este día? Vean qué hora es. Con razón, Jesús los arrepentió por no creer a Juan. Él era la luz porque el profeta dijo que Él vendría. Y ahí estaba Él, la luz manifestada. Ellos no lo vieron. Ellos no lo comprendieron. Ellos pensaban que Él era el Mesías. Y pensaron otra cosa. Y esto es otra cosa. Ellos fallaron en reconocerlo. Jesús vino. Dos luces no pueden resplandecer a la misma vez. No pueden resplandecer una luz de iglesia y la luz de Dios a la misma vez. Tiene que ser la luz de Dios que opaca la luz de la iglesia. Y eso es exactamente lo que está aconteciendo hoy día. Dios está separando el sistema de iglesia de su luz de la palabra prometida de esta hora en la que estamos viviendo. Esa es la verdad, amigo. Puede ser que usted no quiera creer eso, pero espere y dese cuenta si es así o no. No se espere. Vale más que entre hoy mismo, mientras hay oportunidad de entrar. La palabra es luz cuando es vindicada. Mientras la palabra prometida para este día no es vindicada, todavía no es luz. No puede ser. Si Dios dijo sea la luz y ningún sol vino a existencia, no existe ninguna señal de luz. Pero cuando Dios dijo sea la luz y hubo luz, cuando Dios prometió un Mesías, el Mesías vino. Entonces su palabra fue cumplida y él fue la luz de la hora. Cuando él prometió a Noé y les prometió a otros y a los demás, ellos eran la luz de la hora. Y hay una luz de la hora presente. Ese es Jesucristo en el poder de su resurrección, su palabra que es prometida para este día. Las obras que yo hago también vosotros las haréis. Y mayores que estas haréis porque yo voy al Padre. ¿Mayores obras? ¿Mayores cosas que él hizo? ¿Lo creen? Yo sí lo creo. Parece humilde. Parece que pasa por encima de la cabeza de la gente. Fíjense cuando él estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo podría uno hacer obras más grandes? Yo he traducido eso muchas veces. Más, pero de la misma cosa. Mayores, dijo él en San Juan 14, 12. Mayores que estas hay. ¿Notaron ustedes cuando él fue a convertir el agua en vino? Primero tomó el agua, una sustancia ya creada, y la convirtió en vino. Cuando él alimentó a cinco mil personas, tomó un pescadito que en una vez nadó en el agua. Lo partió, lo repartió y multiplicó la creación. Él tomó pan que una vez fue trigo, ya hecho pan, lo partió y lo repartió al pueblo. Y aún se le devolvió de lo que sobró, creación multiplicada. Pero en los últimos días, donde no existe ninguna señal de creación, él lo habla a la existencia de todos modos, y muestra ser el mismo Dios que fue en el principio. Él puede crear ardillas, él puede crear lo que él quiere, porque él es Dios. Mayores cosas que estas haréis, porque yo voy a mi padre. La palabra es infalible, y tiene que ser manifestada, y tiene que ser cumplida. Mayores que estas haréis, no multiplicando, sino hablándolo a creación. Noten ahora en la palabra, cuando él prometió. ¿Dónde? ¿En dónde estamos entonces? ¿En qué día estamos viviendo? ¿Qué hora es? La manifestación de la palabra de Dios, así como es en cualquier hora. Tienen el mensaje sobre las siete edades de la iglesia. Fíjense exactamente cómo es que cada una de esas bestias que salió, y las bestias que la siguieron. Fíjense si no dio exactamente en el blanco, en las edades de los reformadores, y en toda edad, exactamente de la manera que debería ser, exactamente lo que dijo la palabra. Y así mismo se manifestará hoy el Espíritu Santo, exactamente como la Biblia dijo que sería. Vemos las sombras en los cielos, y sobre la tierra, y todas las cosas, y los concilios, y las cosas que se están alistando. Y vemos, manifestándose en medio de todo eso, el evangelio glorioso de Jesucristo prometido para este día. Estamos viviendo en un tiempo hermoso. Shalom a ustedes que tienen la palabra en su corazón, escogidos antes de la fundación del mundo, para oír la palabra de este día. Pero si no es así con usted, entonces será un año malo para usted por delante. Si es así con usted, es un mundo tremendo para usted por delante. O un tremendo día, un año tremendo, el que viene ahora, este año nuevo. No para dar vuelta a una página nueva. Mucha gente trata de voltear una página nueva en el año nuevo, para luego devolverla al día siguiente. Como un cuento que yo estaba leyendo el otro día. Una mujer le gritó a su esposo, quien se había levantado temprano, y salió y recogió el periódico, y estaba leyendo el periódico matutino. Ella dijo, ¿hay algo nuevo en las noticias? Él dijo, no, la misma cosa, pero con personas distintas. Y así es hoy día, la misma cosa. Tenemos una nueva organización, pero la misma doctrina. Le dan sus palmadas, y alguien sale por acá o por allá, con sus distintas fases. Este es un nuevo día. ¡Aleluya! Este es un día en que nos debemos de levantar y resplandecer en el poder de Jesucristo. Oscuridad asentándose sobre la tierra. Debe de haber un día nuevo para nosotros. Sí, en verdad. Haciéndolo exactamente de la manera que Él lo hace. Pero fíjense a su palabra y vean la promesa que es prometida para este día. Y se darán cuenta si están viviendo en la luz del día o no. Cambiando el calendario no cambia el tiempo. Eso solo cambia el calendario. Ahora escuchen atentamente. Hagan lo que hizo David. Pongan su futuro en su mano. ¿Cómo? ¿Cómo sabré yo qué debo hacer, hermano Branham? Ponga su futuro en su mano. No importa lo que venga o lo que vaya. Confíe en Él. Él es la palabra. Ahora vean, David dijo, su tiempo está en mi mano. Esperad en Él en todo tiempo. Siempre esperad en Él. Él sabía a quién guardaba el futuro. David sabía. Y por eso él podía decir esto. Hay uno solo que controla el futuro. Y ese es Dios. Así que, si Él controla el futuro, permítale que lo controle a usted. Muy bien. Hay gente que dice, pero hermano Branham, yo he tratado y he tratado. Pero espere un momento. Paciencia es virtud. Paciencia es virtud del Espíritu Santo. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Usted dice, ¿cómo podré yo esperar más tiempo? Solo siga esperando. Cuando usted haya hecho todo lo posible por pararse firme, entonces párese. Ve, manténgase firme. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Párese firme. Él dijo que es la verdad y es la verdad. Él dijo que acontecerá. ¿Cómo? Yo no sé, pero acontecerá. Él así lo dijo, Él lo prometió. Si Él lo prometió, así va a acontecer. Eso es todo. No puede demorarse. Así que solo recuerde. Dios tomó miles de años para cumplir su promesa de un Salvador que vendría. 4,000 años. Dios tomó 4,000 años para cumplir esa promesa. Pero Él sabía desde el principio exactamente cuándo iba a acontecer. Él sabía. Nadie más sabía. Él solamente dijo que acontecería. Y cuando ocurrió, el pueblo estaba en tan grande desilusión que ni aún sabían cómo aceptarlo. Si esa misma cosa no se ha repetido igual, siempre sucede así. Nunca falla. De ningún lado. Siempre. ¿Qué es lo que Él hizo durante estos años? Él mostró tipos de su venida. Él lo mostró en José. Si usted estudia la vida de José, aborrecido de sus hermanos, amado de su padre. ¿Por qué? Porque él era espiritual. Porque él veía visiones. Los demás no veían visiones. Ellos eran patriarcas. Pero no vieron visiones. Ni tampoco interpretaron sueños. Pero ellos estaban celosos de él. Y él fue vendido por casi 30 piezas de plata. Sacado del pozo donde él debiera haber muerto. Se sentó a la diestra de Faraón. Y cuando él dejaba el trono, sonaba la trompeta. Doblad la rodilla. Viene José. Exactamente igual que con Jesús. Está a la diestra de Dios. Y cuando él deje el trono, las trompetas sonarán. Y toda rodilla se doblará. Y todos confesarán que Jesucristo es el Hijo de Dios. Exacto. Él lo mostró en tipos, como con David. Cuando él estaba allá, un rey rechazado. Mirando sobre Jerusalén, llorando. ¿Cuántas veces te hubiera yo juntado, como la gallina, a sus polluelos? Pero tú no quisiste. Por todas las edades, él lo ha mostrado en tipos. Sabiendo que algún día, el último tipo sería cumplido. Y la manifestación total de su Mesías prometido, estaría en escena. Y cuando viniera la promesa completa, aunque él lo tipificó, día tras día, año tras año, él lo tipificó. Y cuando vino a la realidad, ellos no lo creyeron. Él ha hecho la misma cosa. Lo ha tipificado. Y lo ha mostrado en las edades de la iglesia y todo, aún hasta la hora que vivimos. Y el pueblo aún está en oscuridad. Parece como que ellos no pueden comprenderlo. Qué cosa tan triste. No es más que cuando uno ve a un joven en la calle, un individuo bien formado, con su cabello, que se lo riza, como lo hacen las mujeres, y con ropa ceñida al cuerpo, y con un suéter largo colgando y con zapatos color púrpura. ¡Masculino! ¡Masculino! ¡Oh, vaya! ¡Qué cosa tan horrible para decir que es hombre! ¡Qué cosa tan horrible para decir que es hombre! ¡Correcto! Luego se ve una mujer que debe ser delicada y amable, y sale con patalones de hombre, un cigarro en la boca, y el cabello bien corto. ¡Qué cosa y decir que es mujer! Jesús llamó a María, mujer, a estas no se les debería ni decir así, solo llamarlas hembras. ¡Noten! ¡Y la hora! ¿Por qué? Algunas veces, gente que reclaman y piensan que son sinceros, pero una densa oscuridad los tiene en esto. La Biblia dice que ellos estarían así. Lean Isaías 6, y dénse cuenta si las mujeres no deberían ser de esa manera en los últimos días. Son exactamente lo que la Biblia dijo que serían, es la palabra de Dios. Jeremías y otros hablaron de esta hora en la que estamos viviendo, ahora, porque ellos vieron el fin desde el principio. Así que vemos estas cosas y la densa oscuridad sobre el pueblo. Sí, Dios por miles de años vino mostrándose en tipos y todo, y finalmente ellos no lo conocieron cuando Él vino. Aunque Él fue tipificado en José, y David, y Elías, y todos aquellos. Él fue tipificado en todos ellos, y aún no podemos comprender por qué ellos no lo vieron. Y ahí estaba, ahí en la Escritura, en Belén de Judea, Él habrá de nacer. Encontramos eso en la Escritura, cómo es que Él habría de nacer de una virgen. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. ¿Por qué lo mataron? Porque Él se hacía Dios, y Él era Dios. Seguro, ellos mismos lo admitieron. Dijeron, Él mismo se hace Dios. Igual con Dios, diciendo, yo soy el hijo de Dios. Pues Él era. La Biblia dice que Él debería ser llamado consejero, príncipe de paz, el Dios todopoderoso, el Padre eterno, admirable. Eso es lo que Él era. ¿Por qué ellos no entendieron eso? Con razón, Él dijo, deben escudriñar las Escrituras. Ellos dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Dijo, si ustedes fueran discípulos de Moisés, me conocerían a mí. Moisés escribió de mí. Y ellos no lo sabían. Y la hora está sobre el pueblo nuevamente, cuando ellos correrán a sus credos y cosas, en vez del amoroso Jesús. Correcto. Las cosas grandes vienen, y los están llevando a más y más oscuridad. Y Dios lo está declarando aquí en su palabra, y por señales y maravillas en los cielos. Y mostrando, prediciendo las cosas que luego acontecen exactamente, a la hora y al minuto, lo que acontecería. Y ellos continuamente siguen por la misma vía, parece como que ellos no lo pueden evitar. Gente buena, sí señor. Haciendo la misma cosa, hoy, como ellos hicieron allá. Nosotros somos criaturas del tiempo. Dios es criatura de la eternidad. Dios es criatura de la eternidad. Él nunca comenzó, y Él nunca terminará. ¿Por qué no se entrega usted a Él? Mire hacia arriba, y resplandezca con el gozo de la luz de la palabra de Dios que está brillando hoy día. ¿Por qué es que la gente no puede ver eso, amigos? Escuchen, yo soy su hermano, yo los amo. No sería más fácil para mí tolerar y seguir adelante y decir, bueno, yo me comprometo con esto, yo me comprometo. Pero es que yo no soy hecho de tal material. No señor. Cuando es la palabra, es la palabra. Dios nos ayude a pararnos por aquello que es la verdad. Sí, señor. Eso estaría bien. Seguro. Y uno recibiría más palmadas en la espalda. ¿Pero qué haré? Yo he parado allá en aquel día cuando los dedos huesudos me apunten en la cara y me digan, tú sabías mejor, pero fallaste en decirnoslo. Ah, no. Yo seré como Pablo, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. La sangre de ningún hombre está sobre mí. Esto corra por donde quiera. Aún es la verdad. Dios lo sabe y él lo respalda y dice que es la verdad. ¿Vuelvan a qué? ¿Al hermano Bramham? Usted, usted sería un necio al hacer semejante cosa. Vuelvan a Cristo y él es la palabra. Vuelvan a Cristo. Aléjense de los credos. Vuelvan a... A mí no me importa que usted quizás comenzó su credo hace 500 años. O que usted apenas... Eso no quiere decir nada con Dios. Aquellos saduceos y fariseos comenzaron mucho antes que usted y fueron condenados. O usted trata de fijar su evidencia del Espíritu Santo sobre diferentes acciones. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Los pentecostales dicen, hablar en lenguas es la evidencia inicial del Espíritu Santo. Yo he visto a brujas y hechiceros hablar en lenguas. Yo los he visto hablar en lenguas y tomar sangre de una calavera humana y profetizar y aún negar que existía tal cosa como Dios. Yo he estado en los campamentos de los brujos donde colocan un lápiz en la mesa y lo hacen brincar para arriba y para abajo y que escriba en lenguas desconocidas e interpretarlas. Correcto. Eso no tiene nada que ver con... Sin embargo, yo creo que Dios habla en lenguas desconocidas a través de su pueblo. Pero es que le dan mucha importancia a eso. ¿Por qué debe haber un intérprete? ¿Por qué tiene que ser un mensaje a la iglesia? Luego ustedes acá dicen, los frutos del Espíritu. De esa manera es como sabemos, amor, gozo. De esa manera es como tenemos la evidencia. Así es. Entonces la ciencia cristiana los tiene vencidos a todos ustedes. Ellos ejercitan eso más que todos ustedes pentecostales, metodistas y bautistas juntos. Fíjense qué es lo que acontece. Permítanme mostrarles los frutos del Espíritu y veremos si usted desea seguir esa línea. Vamos a tomar a Jesús. Que Dios me perdone por estas palabras que voy a decir. Voy a darle la espalda a Él por un momento para mostrarles a ustedes. Tomemos el concilio de hombres aquí. Este concilio de hombres aquí en esta tarde. Yo diría, señores, hay un muchacho joven por aquí con el nombre de Jesús de Nazaret. No tengan nada que ver con él. ¿Quién fue el primer? ¿Qué nos enseña la Biblia? Dios es amor. ¿Quién fue el primero con usted cuando usted nació? Su amable sacerdote. Correcto. ¿Quién vino a verle cuando estaba en necesidad, no tenía dinero y le prestó dinero? Su amable sacerdote. Exactamente. ¿Quién le puso la mano en el hombro, en el hombro de su madre, cuando estaban a punto de separarse y oró a Dios para que se reunieran? Su amable sacerdote. ¿Quién fue el que tomó parte con usted cuando usted y su vecino estaban en pleito y los reunió en compañerismo? Su amable sacerdote. Correcto. ¿Quién es el que va a decir las últimas palabras sobre usted algún día? ¿Quién es? Otros lo dejarían ahí para que se pudra. Pero su amable sacerdote viene y lo bendice y envía la palabra de Dios con usted. Su amable sacerdote. Entonces, ¿qué de este individuo llamado Jesús de Nazaret? ¿Ven? ¿De qué escuela vino él? Su amable sacerdote tuvo que sacrificar toda su vida. Su abuelo fue un sacerdote. Su tatara 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 abuelo fue un sacerdote. Él puso todo su tiempo en la organización. Él está entrenado en la palabra. Él sabe de qué está hablando. Ahora estamos hablando de los frutos del Espíritu. Bondad, amor, gozo, paz, entendimiento, longaminidad, paciencia. ¿Ven? Frutos del Espíritu. ¿Qué de este Jesús? ¿De dónde vino él? No tenemos palabra alguna que él haya salido de cualquier escuela. Todo lo que él hace es tratar de deshacer las escuelas que nosotros hemos edificado. Ahí como que no hay mucho fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué hizo él allá con aquellos pobres vendedores y hombres de negocios que tenían que...? Ellos, ellos no crían ovejas. Así que estos, estos pusieron un pequeño redil y así los hombres podrían traer una oveja. Ese pobre hombre de negocios, él, él quiere ofrecer una oveja porque es el requisito de Dios. Este trae la oveja para venderla al hombre de negocios. Y así él puede ofrecerla para su alma. ¿Qué es lo que ha hecho este Jesús de Nazaret? Les tumbó las mesas a patadas. Tomó un poco de cuero y lo trenzó y con eso echó fuera a esos sacerdotes. Y llamó a su amable sacerdote, una víbora en la hierba, un hipócrita. ¿Dirá usted que eso es fruto del Espíritu? Ciertamente que no. Entonces, ¿a dónde está llegando su fruto del Espíritu? Es como cuando pensamos de compasiones y él pasando por una multitud de gente. Multitudes acostados, ciegos, tuyidos, afligidos, secos, cojos, paralíticos. Y no sanó ni uno de ellos. Y él lleno de compasión. Personas con una mente carnal nunca lo entenderán. Los seminarios no lo enseñan. Es una revelación, ciertamente. Ahí terminan los frutos del Espíritu. ¿Verdad que sí? Los sacerdotes tenían diez veces más el fruto del Espíritu. ¿Cómo va uno a saber cuál es lo correcto? La manifestación de la palabra hablada de Dios siendo manifiesta. La luz de la hora, ciertamente. ¿Entienden lo que es la evidencia del Espíritu Santo? Creyendo la palabra de Dios cuando es manifestada. Él era la palabra manifestada. Y algunos de ellos allá lo negaron. Se rieron. Se mofaron de él. Y le llamaron de adivino. Algún espíritu maligno. Ahí está la evidencia hablando en lenguas. Y la evidencia de los frutos. La única evidencia que hay es cuando el hombre cree la palabra escrita. Cuando esta es vindicada, camine usted en esa luz. Jesús era la luz de la hora porque él era la palabra prometida de la hora. Y él trató de decirles, pero ellos estaban en demasiada oscuridad para entenderlo. Así es hoy. Ahora nosotros somos criaturas de tiempo. Encomiende sus caminos a él. Y él traerá un buen futuro. Porque nosotros le vemos como él es en la palabra. ¿Ustedes han visto que él vindica la palabra prometida de este día? Lo pueden ver en las señales en la luna. Lo pueden ver en las iglesias. Usted dice en la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Un momento. Correcto. La luna representa la iglesia. Jerusalén es la ciudad religiosa más antigua que se conoce en el mundo. Melquisedec vino de esa ciudad. Rey de Salem, rey de paz, rey de Jerusalén. Correcto. La ciudad más antigua en el mundo. Y esa fue una luna como donde fue establecida la ley. Y aquí viene esta ola de oscuridad gentil. Y él dijo que ellos, la iglesia, oyerían las paredes de Jerusalén hasta que la dispensación gentil sea cumplida. Y aquí está. Estamos viviendo en eso. Ella está regresando. Tan cierto como mi nombre es William Branham. Sí, señor. Lo podemos ver. Hay sombra sobre ella. Fue mostrado de antemano. Predicho. Llamando fuera a los elegidos. Ellos siguen atientas en la oscuridad. Los demás, mientras prosiguen. Muy bien. Ahora vemos su palabra vindicada. Nosotros creemos. Y si él vindica la palabra de hoy, lo que es. ¿Qué me importa a mí lo que trae el año? ¿Qué me importa lo del año entrante? ¿Qué me importa si hoy vivo o muero? Toda la palabra que él prometió será vindicada. Cada una. Si él lo puede hacer hoy, después de haberlo prometido hace dos mil años. Si desde hoy faltan cien mil años, Jesús sí regresará a la tierra en un cuerpo visible, por una iglesia redimida, la novia, y la sacará de aquí. Sin importar lo que viene, lo que va, las modas, lo que sea. Y la gente puede seguir en completa oscuridad y creer cualquier cosa que desean creer. Pero Jesucristo sí regresará otra vez. Por lo tanto, yo confío el futuro a él. Señor Dios, yo no sé qué cosa trae el mañana, pero yo sé que tú controlas el mañana. Su palabra es como una gran sinfonía. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez una sinfonía? Bueno, todos. Ahora recuerden, una sinfonía es cuando se toca la música en un drama. Yo creo que tengo eso correcto, una sinfonía. Pedro y el lobo, ¿recuerdan eso? Él cuento cómo es que ellos, yo he oído eso, cómo es que con los tambores hacen que el pajarito carpintero picote, y luego Pedro sale, y el gruñido del lobo, y el toque de los pitos, una sinfonía. Ahora, si usted no entiende una sinfonía, eso es mucho ruido para usted, si no lo entiende. Usted tiene que comprender lo que es. Todo es hecho por señales y movimientos, pero eso forma un drama en esta sinfonía. Ahora, notamos que el único que entiende una sinfonía es el compositor, y los que están interesados en conocer de eso, que conocen sus cambios, saben qué está sucediendo. El compositor conoce cada movimiento, desde el fin hasta el principio, o desde el principio hasta el fin. ¿Sabían ustedes eso? El que lo escribió, él compuso esto. Él conoce cada pequeño empalme. Si él conoce cada empalme, de la misma manera tiene que conocerlo el director, para dirigirlo. ¿Cómo va usted a torcer su credo en eso? Un pequeño error de esa vara, esa señal, una pequeña señal mal hecha en el empalme, hará que se desvíe toda la orquesta. Toda la sinfonía estará en ruina. Ahora, usted sabe que eso es verdad. El compositor y el director tienen que estar en el mismo espíritu. Por eso es que el ministro y la palabra de Dios, la gran sinfonía de Dios que él ha estado tocando desde el primer alba, el ministro en la palabra, no debe mirar aquí y decir, yo creo que esto debe ser, se debe de hacer eso de esta manera. Él tiene que seguir tal como la hoja de música dice que lo haga. Y así es como el evangelio tiene que ser predicado, así como la palabra dice que se haga. Usted sabe que si le mete un credo, la cosa está toda mal. Todo tiene que cuadrar para hacer que el drama salga exactamente bien. El director tiene que dirigirse por lo que ha dicho el compositor, el ritmo exacto, la música también. Ahora observe, todo es hecho por señales, y tiene que ser la señal correcta para producir el sonido correcto. Pablo dijo, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora usted puede ver el compositor, Dios, quien escribió la Biblia, es completamente la revelación de Jesucristo. Él ya conocía los cambios de tiempo. Y el hombre, el director que está dirigiendo la señal de la edad, él tiene que seguir exactamente con las señales de la Biblia. ¡Aleluya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Oh, hermano, hermana, ¿qué pasa con el mundo? ¿Por qué estoy loco yo? ¿Hay algo mal en algún lugar? La sinfonía no está en armonía con la hoja de música. Ellos están fabricando credos de iglesia y cuanta cosa más, cuando es la palabra que debe ser predicada y manifestada. Algo está mal con los directores. Luego toda la banda está confundida y no saben qué hacer. Todos están enredados. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hicieron esto? ¿Cómo pasó esto? Esto. ¿Cómo aconteció? Ahora ellos no saben qué hacer. Esparcidos porque nunca llegó en armonía con la palabra. Eso es lo que pasa con nuestro, así llamado, avivamiento del último día. Eso es lo que pasa con nuestro mensaje pentecostal. Hemos perdido el ritmo de la Biblia. Fuimos y nos organizamos como ellos hicieron allá. Ella se salió del ritmo. Que Dios tenga misericordia. Ojalá tuviera yo palabras para hacer eso penetrar. Como fuera que yo lo pudiese abrir y llenarlos. ¿Qué no pueden ver? Mi hermano y mi hermana tiene que estar en armonía. El director tiene que estar con la palabra. Cuando la palabra dice una cosa, no diga usted otra cosa. Eso le dará la señal equivocada. Entonces, toda la cosa se sale de ritmo. Correcto. La palabra de Dios es una gran simpatía. Una sinfonía, mejor dicho. Perdóneme. Usted tiene que comenzar como él en la música. Usted tiene que comenzar con él. Noten. Entren en el ritmo. Usted dirá, bueno, yo me uní a una iglesia. Ese no es el ritmo. Yo también me uní. Ese no es el ritmo. Yo fui al altar y yo dije, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Satanás hace la misma cosa. Ese no es el ritmo. Ve usted, es que se ha salido del ritmo. ¿Qué pasó? Quizás algún director le dijo, estreche la mano y registre su nombre en el libro. Únase a nuestro club, a nuestra organización. Todos están fuera del ritmo. Entonces, cuando la cosa verdadera comienza a acontecer aquí entre un grupo pequeño, usted dirá, bueno, ¿y qué de eso? Ellos están fuera de armonía. Regresen a la palabra y vean quién está fuera de armonía. Vean lo que Dios prometió. Vean lo que el compositor ha dicho al respecto. ¿Ven? Es que tienen a todos en su audiencia. Esa es la razón que todo mundo está mirando por todos lados. Cuando la iglesia debería ser admirada como una estrella brillante y resplandeciente. Una luz asentada en un cerro. Que ningún hombre pueda brillar más. Ningún hombre la pueda opacar. Y hoy día es el hazme reír del mundo entero. Porque los directores la sacaron de la armonía del compositor. ¿Ven lo que quiero decir? Están dando pasos que no existen. Los músicos ya casi no saben qué hacer. La iglesia. Todos están en un enredo. Hemos estado hablando de toda esta cosa por todos los años. Y condenándola. Y ahora uniéndonos con eso. O algo está mal en algún lugar. Noten. Uno tiene que comenzar en la música así como él. Entre en el ritmo. Entre en la palabra prometida. Vea como él lo hizo allá en el principio. Vea como él lo hizo a la mitad de la edad. Vea como él lo hace hoy. Siempre igual. Observe al director. Cómo es que él lo hace. Si él no lo hace. Si él lo apunta a usted a alguna organización. Jamás hubo un director que hizo eso. Un director siempre lo apunta a uno a la palabra. Los profetas de la antigüedad apuntaron a la palabra. Ellos eran la palabra. Ellos vivieron la palabra. Y qué hizo eso. Eso manifestó a Dios. Eso vivificó la palabra escrita para ese día. Por cuanto a ellos llegó la palabra. A ellos fue revelada. Esa fue su roca. Aleluya. Jesucristo. La palabra de Dios es nuestra roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca revelada de Dios. Shalom al creyente verdadero. Has. Estamos en el tiempo del fin. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación de la palabra. Uno dijo. Bueno. Tú eres un gran hombre. Tú eres como Moisés. Tú eres un gran hombre. Tú eres como. Eso no es. Pero la revelación dijo. Tú eres el hijo de Dios. Dijo. No te lo reveló carne ni sangre. Sino mi padre que está en los cielos. Sobre esta verdad revelada edificaré mi iglesia. ¿Qué es? Él es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y el verbo todavía es Dios. Él es el mismo hoy manifestándose como era. Moisés y Elías y los demás. Y Jesús. Y el mismo Dios hoy. Por eso es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos 13.8 ¿Ven? Ellos no lo apuntaron a uno a un grupo. Más bien lo apuntaron a uno a una persona. Lo apuntaron a uno a una palabra. Dios. ¿Dónde comienzo yo, hermano Branham? En la cruz. Comience en la cruz con él. Arrepiéntanse. Crea la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Después siga con el ritmo del resto de la palabra. Se dice, bueno, ¿qué debo hacer? Siga con el ritmo de la palabra. Si arrepentimiento es la primera cosa, en reconocimiento, haga eso. Ese es su primer paso. Ponga su siguiente paso donde dice la palabra. Siga, siga y siga. Y así marchando con él. No rompa el ritmo si usted es parte de la sinfonía de Dios. No rompa el ritmo de la palabra. No pregunte, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aconteció esto? Yo lo intenté, hermano Branham. Y cuando ellos me echaron, ¿sabe usted qué hice? Por poco me moría de hambre. No pregunte, ¿por qué? Él conoce el ritmo. ¿Cómo es que tiene que cambiar? ¿Y qué dobleces tiene que dar? Sí, señor. Porque así está escrito. Él conoce todo. Él conoce el ritmo. No pregunte por qué. ¡Crealo! Dios se ha movido por el tiempo de la historia con su palabra prometida en cada edad. Y nunca ha fallado ni ha quebrantado el ritmo por el poder de Dios cuando era asunto del pueblo vindicado y elegido. El ritmo de su palabra en los días de Noé. El ritmo de su palabra en los días de Noé. En los días de Moisés. En los días de Elías. En los días de Juan. En los días de David. En los días de Jesús. Y así los demás. Manteniendo el ritmo de la palabra por todo. Nunca lo ha quebrantado. Y él ha descendido a través de toda la historia. Y la simienta elegida, que lo vio y lo creyó, ensamblaron perfectamente con ese ritmo. Los otros dicen, bueno, pero la iglesia dice, eso no tiene nada que ver. Usted no nació para hacer eso. Usted ha nacido en la palabra. Porque usted nació en Cristo. Cristo es la palabra. Sí, señor. Cada uno en su edad. Usted dice, bueno, yo solamente le voy a decir, hermano Branham, yo no puedo mirar hacia adelante. Entonces mire hacia arriba. Dios prometió, si usted mirará hacia arriba, para mirarlo a él. Shalom. Paz. La paz de Dios. Descanse con usted. Usted dice, hermano Branham. Entonces, ¿por qué las otras se mofan de mí? Usted sabe, otras se mofan de mí. Y dicen que yo tengo cabello largo. Que soy anticuada para la mujer. Los hombres, porque yo creo la Biblia. Tú ya no tienes más compañerismo con nosotros. Nosotros no te podemos aceptar porque tú crees así y asá. Y saben ustedes que así exactamente está escrita la palabra. Entonces, Dios está obligado a ustedes a respaldar eso. Ciertamente. No importa lo que ellos digan para burlarse. Dios es un Dios celoso. Recuerden, sufriendo por causa de su palabra, son los dolores de crecimiento de su gracia. Cuando uno sufre por causa de su palabra, solo son los dolores de crecimiento. Usted sabe cómo un muchacho de 10, 12 años de edad tiene dolores. Llega y dice, mamá, me duelen los brazos y me están doliendo mis piernas. Y así. Son dolores de crecimiento. Eso muestra que él tiene buenas vitaminas. Él está creciendo. Y cuando alguien empieza a burlarse de usted diciendo, ella es anticuada. Mírenlo, él es. O yo les digo, él antes era muy bien. Solamente recuerden, son dolores de crecimiento. Es que la persecución le sirve de bien. Son dolores de crecimiento. Oh, sí. Él permite cruces y encrucijadas y empalmes. Él siempre hace eso para perfeccionarnos para su servicio. Él permite que esas cosas sucedan. ¿No pueden entender eso? Él hace eso para poder perfeccionarlo a usted para el llamamiento al cual él le ha llamado. Él hizo así a Daniel, ustedes saben. Él logró así con los jóvenes hebreos en el horno ardiente. Él les hizo el horno ardiente. El horno ardiente sólo sirvió para desatar las cuerdas que los tenían sujetos. Eso es todo lo que les hizo el horno. Sólo les quemó las ataduras. Algunas veces se requieren pruebas para romper de nosotros las cuerdas del mundo, para sacarlo a usted del mundo. Puede ser que primero lo tenga que sacar de sus credos. Como el hombre ahogándose en el río. Primero uno tiene que sacar el hombre del río antes de poder sacar el río del hombre. En veces así es como Dios tiene que hacer. Permita usted que lo echen fuera una vez. Después le sacarán el mundo de usted. Primero tiene que sacarlo a usted del mundo. Algunas veces estos dolores de crecimiento hacen eso. Oh sí. Dios se para firme en la palabra prometida para cada año nuevo. Él se para en la palabra este año para cumplir lo que él tiene prometido para este año. Lo que sea, yo quiero estar en todo el centro de su voluntad en el futuro, como ellos lo hicieron allá. Como Abraham, cuando él llegó a su encrucijada, él no sabía cómo lo iba a hacer. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Él esperó 25 años por eso. Finalmente llegó el hijo. Luego dijo Dios, ahora por este hijo yo voy a hacerte el padre de muchas naciones. Llévalo allá arriba y mátalo. Llévalo allá arriba y mátalo. Destruir la misma cosa por la cual él había esperado por 25 años. Llévalo allá arriba y mátalo. Abraham no se preocupó. Eso nunca le molestó. Él recogió la leña y la colocó sobre un asno y se llevó a su hijo. Lo llevó a la cumbre del cerro para ofrecer. Abraham sabía que lo había recibido como uno de entre los muertos. La matriz de Sara estaba muerta. Él estaba estéril. Así que no había ninguna manera. Él ya tenía 100 años y ella 90. Así que él llegó por una palabra prometida. El mismo Dios que le hizo la promesa diciendo, yo te haré padre de naciones. Después de 25 años y siendo él de 100 años, él y su esposa recibieron el niño. Si Dios le dijo que lo ofreciera, Dios también podía levantarlo. Amén. Alabado sea Dios, hermanos. Yo me siento bien. Me siento religioso. Oh, qué bien me siento. Yo sé esta cosa. Él puede levantarlo nuevamente. Nosotros nos pararemos firmes sobre esa inadulterada palabra de luz para esta hora. Dios nos levantará cuando esta generación aparezca como luces brillantes en contra de esta generación. Amén. Con razón él dijo, la reina del sur se levantará en el juicio con su generación y condenará a esta. Porque ella vino de las partes más lejanas de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y de aquí, uno mayor que Salomón está aquí. ¿Cómo es que aquella reina allá, siendo una pagana, vio aquella luz y viajó a través de muchas millas por el desierto, tres meses sobre el lomo de un camello, para oír la sabiduría de Salomón? Y los demás parados ahí, con Salomón siendo un tipo, una figura de él. Y después llegar y ver a Wesley, Lutero y todos los demás, las denominaciones allá. Todas siendo una figura y un tipo de lo que está aconteciendo ahora. Y ellos lo pisotean. Oh, muy bien. Así que el año nuevo es determinado por Dios. Determine usted mantenerse en su palabra. Camine donde la palabra dice que camine. Mientras ahora llegamos a la conclusión. Como hizo otra simiente elegida en su día, cuando ellos vieron la palabra. ¿Qué hicieron ellos? Ellos anduvieron en aquello, si eran simiente elegida en otras edades. Porque él es la palabra infalible. ¿Cuántos creen que Jesucristo es la palabra? Oh, vaya. Escuché un programa el otro día, de una cierta denominación de gente. El señor HMS Richards dijo que él había escrito el libro del año. Yo no quiero estar en desacuerdo con un hombre como él. Sin embargo, siendo un adventista del séptimo día. Yo no estoy de acuerdo con la doctrina de adventista del séptimo día. Pero yo ciertamente aprecio el hombre. Pero yo estoy en desacuerdo con él. Ese quizás sea el libro de HMS Richards para el año nuevo. Pero mi libro y su libro para el año nuevo es el libro del año viejo. La Biblia, la palabra de Dios. Sólo hágala usted vivir para lo que fue prometida vivir. Sí, señor. Y cada año que viene y cada año que ha pasado, él es el Dios eterno viviendo a través de la palabra eterna que él habló. Cuando toda verdad de la Biblia y toda promesa en la Biblia ha sido vindicada, así como ha sido a través de todos los años. Así como Dios prometió que él destruiría el mundo con agua y él lo vindicó por Moisés o por Noé. Él prometió que enviaría un libertador y sacaría a Israel de Egipto. Ellos habían peregrineado por 400 años. Él lo hizo exactamente. Y él juró que levantaría a David. Y como David sería un hijo, o más bien Cristo sería su hijo, por medio de David vendría a Cristo. Como él juró que lo haría, él lo hizo exactamente. Él prometió que enviaría a Juan el Bautista antes de la venida de Jesucristo. Él lo hizo exactamente. Él prometió que enviaría el Mesías. Él lo hizo exactamente. Él prometió que el mundo se envolvería en un gran grupo de organizaciones y que se harían un sistema. Un poder conocido como la bestia y que estaría sentada allá sobre siete montes. Eso se ha hecho. Exactamente. Como la iglesia sería perseguida hasta la muerte. Ellos han hecho eso. Exactamente. Como es que ellos surgirían en la reformación. Así sucedió. Exactamente. Como él prometió que sería en cada edad. Y él prometió para esta edad. Y aquí está él hoy, vindicando esa palabra igual como lo hizo allá en el principio. Ciertamente. Y cuando toda promesa es cumplida. Sorbida es la muerte en victoria. Y Jesús vendrá. Y la última es vindicada. Entonces vendrá una paz eterna sobre la tierra. Un shalom eterno. Un shalom eterno. La paz reinará sobre la tierra. Cuando Jesús vino, el príncipe de paz. ¿Por qué no hubo paz? Porque toda la palabra no fue cumplida en su día. Él la está cumpliendo hoy. Pero cuando toda su palabra prometida, la cual fue el pensamiento de Dios. Una palabra es un pensamiento expresado. Dios en su pensamiento lo pensó y lo expresó por medio de sus profetas y ahora tiene que ser cumplido. Y cuando él nos preanunció estas cosas para que nosotros no erráramos ni tambaleáramos en la oscuridad, luego cuando nosotros lo veamos siendo cumplido. Ahora, él prometió enviar a Cristo por segunda vez. Y cuando él lo haga, cuando Cristo venga por segunda vez, habrá un shalom eterno. Escuchen, amigos, mientras terminamos. Recuerden, la Biblia es la fuente de toda sabiduría. No viene de doctor PHD LLD. Procede más bien de la palabra de Dios. Había centenares de doctores de divinidad sentados allí. Y un muchacho de 12 años de edad los cayó a todos porque él era la palabra. El muchachito no tenía nada de educación. Sin embargo, él era la palabra. Por cuanto él fue la luz hablada para ese día, él estaba manifestando esa palabra. La palabra estaba en él. Eso tenía que ser. Con razón, lo que él hablaba acontecía. Porque él era la palabra. ¿Entienden? Todos los que entienden, digan amén. Él era la palabra. Recuerden, la Biblia. No algún libro del año escrito por hombre. Que toda palabra de hombre sea mentira, mas la mía verdadera. Y sectas y religiones y todo lo demás lo tienen tan conglomerado cuando se envuelven muchos hombres en el asunto. Dios nunca ha tratado con tal grupo. Si Jesús volviera hoy, él se pondría al lado de los metodistas, de los bautistas, de los adventistas, testigos de Jehová, ciencia cristiana, pentecostales peritidianos. No, señor. Ciertamente, él no lo haría. Es un asunto individual. Usted y Dios. No hay dos hombres que vean ojo a ojo, todo igual. No existen dos dedos pulgares iguales. Dios trata con el individuo. ¿Y cómo sabe usted si tal persona está correcta o no? Revise y vea si él está con la palabra. Si él está con la palabra, entonces Dios está tratando con él. Si no es así, entonces otra cosa está tratando con él. Vean, correcto. Recuerden, la Biblia es la fuente de toda sabiduría y contiene todas las esperanzas del futuro. Shalom, la paz de Dios. Como una historia que fue relatada una vez de un muchachito que perdió a su papá antes que tuviera suficiente edad para conocer a su papá. Era una infante cuando murió su papá. Un día cuando tenía como de 10 a 12 años de edad, él tenía otro hermano llamado Juan. Él fue a su hermano y le dijo, oye Juan, el cual era varios años mayor. Y le dijo, ¿te acuerdas de papá? Dijo, sí. Dijo, ¿cómo era él? Dijo, bueno, él era un hombre alto y él era un hombre muy bueno. Él siempre era bueno con mamá y era amable conmigo y él era amable con todos. Él dijo, bueno Juan, ¿eso es todo lo que tú sabes de él? Él dijo, bueno, deja decirte. Dijo, Enrique. Dijo, todos dicen que yo me parezco a él. Y dijo, todos dicen que yo tengo una naturaleza como él. Él dijo, oh, eso está bien. Eso es lo que yo quería saber. Dijo, cuando te veo a ti, yo veo a mi papá. Ahí está. Cuando el mundo vea a Jesucristo, eso será en usted. Cuando esta palabra que está escrita de hoy. ¿Dónde ve usted a Jesús en David? Cuando la palabra fue manifestada a través de él. ¿Cómo ve usted a Cristo, a Dios, en Elías, en el carro subiendo al cielo? ¿Ve a Jesús en Elías? Porque la palabra fue vindicada. ¿Cómo lo ve uno en Moisés? Jesús estaba en Moisés. La Biblia dice así. ¿Ven? Correcto. Él era la zarza ardiendo que estaba con Moisés en el desierto. ¿Cómo es que la gente va a conocer a Jesucristo? Cuando ellos, o él, lo vean a él en usted. Cuando ellos vean a Jesús en usted. ¿Por qué? Porque él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que éstas haréis porque yo voy a mi padre. ¿Correcto? Así es como ellos, el mundo, conocerá. No será porque los pentecostales unitarios sean mayores que los pentecostales de dos. O que los de dos sean mayores que los trinitarios. O lo que sea. No porque los metodistas sean mayores que los bautistas. O los bautistas del sur se ganaron el premio este año entre todas las iglesias bautistas, todas las protestantes. Ellos obtuvieron más miembros este año que todos los demás, según entiendo yo por la cuenta. Eso no los hace a ellos algo diferente. Dios no los conoce por números. Los paganos les exceden en números a cualquier tiempo. Los católicos les han ganado a todos ustedes. El maometismo les ha ganado a ellos. ¿Ven? Usted es conocido cuando Jesucristo vive en usted por medio de su misma vida. Y la palabra prometida de este día se refleja. ¿Ven? Ahora, la misma palabra que fue reflejada en Moisés, no podía ser reflejada en Elías. Porque ese ya era otro día. La misma que fue reflejada en Noé, no podía estar en Moisés. Porque, ¿ven? Noé construyó un arca. Moisés guió a un pueblo. Exactamente lo que fue prometido. La misma luz que fue reflejada en uno, no se encontraba en el otro. Pero uno habló del otro. Todo el Nuevo Testamento habla de esta hora. Jesucristo habla de esta hora. ¿Quién es entonces? ¿Algún hombre? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, manifestándose, reflejando la luz sobre la palabra que Él prometió para este día. Cuando los hombres ven que usted vive como Él, cuando Él ve su carácter y su conducta con la palabra tan exacta como fue Él, la palabra siendo manifestada, entonces el hombre verá a Jesucristo. Ellos no tendrán que mirar por todos lados diciendo, ¿qué es lo que enseña este credo? ¿Qué enseña aquel credo? Ellos sabrán qué es Dios cuando lo vean a usted. Shalom, que la paz de Dios sea luz sobre usted. Y cuando la palabra de Dios es vindicada en esta edad completamente, y usted vea eso y lo crea, shalom a usted. Encare el año nuevo con esto. Póngalo a Él, como dijo David, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si usted se encuentra con la muerte este año, ¿qué importa? Dios ya prometió que lo levantaría. Si un accidente lo mata, ¿qué importa? Usted tiene vida eterna, yo lo levantaré en el día postrero. Amén. ¿Qué si algo acontece? No importa lo que sea, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Hambre, peligro, desnudez, no importa lo que sea, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Y Él es la palabra, shalom. Inclinemos nuestra cabeza. Ahora todos mantengan su cabeza inclinada un momento. La paz de Dios, mucha, como lo fue en los días de Noé, donde ellos estaban comiendo, tomando, casándose, dándose en casamiento, un reno de nevada, y todo el mundo como una zona roja. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Como fue en Sodoma, donde Dios fue manifestado en un ser humano a quien Abraham llamó Elohim, el Todo Suficiente. Ahí estuvo, comió carne, tomó leche y pan, y pudo decir lo que Sara estaba pensando detrás de ella, detrás de él, en la tienda. Él dijo, eso regresará nuevamente en la venida del Hijo del Hombre. Un poco más el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aun en vosotros, hasta el fin del mundo. Los judíos regresando a su tierra. Las cosas que están ocurriendo en este día, el tiempo me impide empezar a contarles lo que está ocurriendo, pero nosotros lo vemos. ¿Qué es la palabra hecha manifiesta? ¿Qué piensa usted que hicieron los hebreos cuando ellos vieron la palabra hecha manifiesta con una promesa? Ellos se alistaron para salir de aquella tierra. Si usted no está listo hoy, amigo, comience este año nuevo correctamente. Comiéncelo con su mano en la mano de Dios, la palabra de Dios en su corazón, diciendo, Señor Jesús, yo no sé qué parte de esta sinfonía tú quieres que yo toque, pero cuando venga el empalme para que yo sea perseguido, que se rían de mí, que se mofen de mí, yo todavía me pararé firme, que tu sinfonía no vaya a ser desordenada por culpa mía. Yo me mantendré con tu palabra, no importa lo que sea, yo me pararé ahí firme. Y cuando la muerte toque a mi puerta, eso es parte de la sinfonía. Yo sé que igual como me trajo la muerte a la puerta, también me traerá la resurrección. Y tú me levantarás otra vez. Eso es parte de tu sinfonía. Señor, permite que yo sea parte de eso hoy. ¿Lo permitirás? ¿Cuántos les gustaría hacer ese voto? Y decir, al comenzar este año nuevo, hermano Branham, y aún con este culto ahora mismo, yo ahora le prometo a Dios pararme y nunca fallar en quedarme con su palabra prometida, y vivir exactamente como Él ha prometido, en mansedumbre y humildad. Que Dios pueda tomar mi vida y colocarla dentro de su gran sinfonía, ese mismo grupo que Él levantará en los últimos días. Yo voy a levantar mi mano, hermano Branham. No a usted, sino a Dios. Recuérdeme en oración. Dios les bendiga por todos lados. El Señor les bendiga. Mis manos también están levantadas. Señor, recíbeme a mí. Señor Dios, nunca permitas que enfoque mi mente, como Judas, sobre un dólar más, o sobre alguna moda del mundo, o alguien que me palme en la espalda diciendo, oh, hermano Branham, este es... No, no, Dios, nunca permitas que eso me pase a mí. Yo sólo tomaré el camino con los pocos desperciados del Señor. Yo seré un hermano a los hombres y haré todo lo que pueda, Señor, y amaré a la gente con todo mi corazón. Pero, Señor, nunca permitas que yo me mueva de esta palabra. Yo me quiero levantar en el día postrero. Sólo aquellos que están incluidos en esta gran sinfonía, Señor, como yo he tratado de explicarlo en esta tarde, aquellos son los que aparecerán al fin de la hoja de música. Cuando la gran resurrección y todos los ángeles aplaudan sus manos y los santos entren marchando. Son aquellos quienes actuaron esa parte en este gran drama. Rogamos esto, Señor. Nosotros sabemos que en un drama se cambian de máscara y cambian de una cosa a otra. Y eso es lo que tú hiciste. Tú viniste del Espíritu, Dios, el gran Jehová, y te pusiste la máscara de un ser humano. Cambiaste tu estilo. Te cambiaste. Extendiste tu carpa. Descendiste de Dios y llegaste a ser un hombre para que pudieras morir, para así redimir al hombre. Cambiaste tu máscara. Luego una vez más lo has cambiado y te has enmascarado en el pueblo quienes creerán y actuarán según la palabra que has escrito aquí. Bendito los ojos que ven esto. Bendito los corazones que reciben esto. Bendito los oídos que escuchan esto. Porque vendrá una resurrección cuando la sinfonía haya terminado. Dios, permite que todos nosotros estemos allí. ¿Lo permitirás? Bendice este pequeño grupo. Hablando de esta manera, Padre, sabemos que esta cinta va por todo el mundo. Y aquí está un pequeño grupo muy fino sentado aquí hoy, esta audiencia visible aquí en Phoenix. Oh Dios, quince años de predicar duro y regañar. Y Dios, tú conoces la razón. El amor. Amor es castigar. Amor es reprender. Amor es disciplinar. Oh Dios, permite que me pueda entrelazar yo con este pueblo durante esta semana y que tú nos disciplines, Señor, a tu palabra. Que podamos ver tu poder levantar a los enfermos y a los afligidos. Que los ojos de los ciegos sean abiertos. El gran Espíritu Santo entre visiblemente aquí en este lugar. Que cada ministro y cada iglesia estén encendidos. Concede, Señor, que en la convención venidera de los hombres de negocio encienda el corazón de cada hombre de negocio en toda la ciudad. Concedelo, Señor. Nosotros no sabemos qué hacer. Solo pedir y creer que así será hecho. Nos encomendamos a ti por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora vamos a ponernos de pie. Yo soy pobre del lenguaje. No pronuncio bien mis palabras. Y quiero decir esto porque me sentí obligado a decirlo. ¿Cuántos aquí levantarán su mano mostrando que entendieron lo que quise decir con la sinfonía de Dios? Levanten su mano. Gracias. Bien. Entonces, es una sinfonía, ¿ven? Usted se da cuenta que eso llega a un empalme. Y todos se estarán preguntando. Yo lo llamo empalme. Yo no sé de música. Un músico aquí, pues, él me perdonaría de mi modo brusco. Pero, eso es, están tocando aquí y tienen algo que actuar. La cosa bajará demasiado. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? Pero vea, si usted entra en el ritmo, lo entenderá. Esa es la única manera que usted entenderá a Dios, es entrando en el ritmo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo haré yo, hermano Branham? Yo soy un verdadero metodista, bautista o pentecostal. Ese no es el ritmo. El ritmo es Dios. Dios es la palabra. La palabra es Dios. El ritmo de Dios es obedeciendo su palabra. Entonces, cuando usted obedece la palabra, él le muestra el ritmo directamente a usted. Luego, usted toma su lugar. Cuando eso baja, baja, baja o sube, lo que sea, usted conoce los empalmes. Hay veces que usted dice, oh, dolores de corazón y pruebas. ¿Que no dijo Dios? Todas las cosas obran para bien a los que me aman, mientras que yo estoy desarrollando mi sinfonía. Y usted, entonces, se da cuenta que es afligido y golpeado y perseguido y que se mojan de usted. Recuerde, esa es la porción que debe ser de esa manera. Si eso no es de esa manera, entonces la sinfonía está fuera de tono. El gran compositor sabe exactamente lo que contiene. Él sabe. Él lo conoció a usted desde el principio. Él puso su nombre en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. ¿Creen ustedes eso? Él conoce lo que usted debe hacer. No importa a qué nivel baje, qué tan oscuro parezca, así tiene que ser. Pero recuerden, si llega hasta la sombra de la muerte, yo soy la resurrección y la vida. Yo lo levantaré nuevamente. Cuando el gran director descienda y baje esa vara, entonces el tiempo no será más. Cuando ese ángel de Apocalipsis capítulo 10 ponga un pie sobre la tierra y uno sobre la mar y un arco iris sobre su cabeza, él juró que el tiempo no será más. Cuando venga ese tiempo, entonces usted se levantará de entre los muertos. Mientras que los demás se quedan allá, usted entrará. Quédese en la sinfonía. Quédese en la palabra de Dios. No importa qué tan duro sea, quédese con la palabra, donde sea que Dios esté sonando. Hay veces que él causa problemas para romper las ataduras y así librarlo. Él hace eso. Usted dice, bueno, yo no sé qué haría yo, pero él sí. ¿Qué diferencia? Usted solo está tocando la parte. Él es quien lo tiene a usted en su mano. Él lo dirige a usted. Recuerden, todo es hecho por una señal. Vemos la hora en que estamos viviendo por la señal en que estamos viviendo. Así que nosotros sabemos qué hace hoy la sinfonía. Es un tiempo de separación tomando la luz de las tinieblas. Vamos a decirlo juntos para que no se les olvide. Porque yo siento decir esto. Está tomando la luz de las tinieblas. Vamos a decirlo otra vez. Está tomando la luz de las tinieblas. Esa es la sinfonía de Dios. Él la está mostrando en los cielos. Él la mostró en los pizarrones. Él la está mostrando por medio de sí mismo. Él la prometió en la palabra. Lo hemos vindicado. Él está separando el trigo de la paja. Él está tomando la luz de las tinieblas. ¿Le creen a él con todo el corazón? Entonces cantemos nuestro buen himno. Yo quiero dirigir una palabra a los pastores. Solo un minuto. Hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por despedir sus congregaciones y traerlas aquí. A ustedes pastores allá, yo ciertamente les agradezco. Yo solo estoy aquí. Permítanme decir, hermanos. Puede haber metodistas bautistas presbiterianos. ¿Escuchan ustedes? Yo hablo igual a los pentecostales como a ustedes. Igual. ¿Ven? No es. Si yo no puedo estar en desacuerdo con un hombre duramente y todavía amarlo, porque si yo estoy en desacuerdo con él solo para estar en desacuerdo, yo sería un hipócrita y no sería digno de pararme aquí. Pero si yo estoy en desacuerdo con él a pesar de compañerismo y amor y entendimiento, no importa lo que él haga, él todavía es mi precioso hermano. Yo me paro con él. Sí. Verdaderamente. Correcto. Si eso no está en mi corazón, entonces que Dios me quite de este púlpito. No soy digno de pararme aquí. Yo digo eso por amor y algo que veo que está por delante. Y hasta aquí, él nunca ha permitido que yo esté equivocado en eso, porque siempre ha sido su palabra. Así que Dios les bendiga. Ahora, inclinemos nuestra cabeza solo un momento y cantemos este buen canto antiguo que por lo regular cantamos. Yo le amo. Yo le amo. Si el pianista o quien sea o los músicos nos dan una pequeña nota, yo pienso, sí, muy bien. Vamos a ver si lo podemos cantar entonces sin la música, todos juntos ahora con nuestra cabeza inclinada. Lo amo. Mi amor. Mi amor. Mi amor. y yo pienso que ellos ya pararon las cintas ven esta cinta sale a todas partes que no se han hecho a preparar los pobres de Dios y tu rechazas lo que ya dijo el ángel y mirarás en la tribulación y tu aguda no me lleva de miedo por mi rechazo que el salvador no se sabe si la venía lo dice y el que es de Dios por el amor de Dios no se sabe si la venía lo dice y el que es de Dios por el amor de Dios CC por Antarctica Films Argentina